Bueno, como te decía fuera de micrófono, va a haber dos locales este año, porque por la prohibición que hubo de venta, no de consumo, la prohibición no va al consumidor, o sea, no va para vos, no va para tu familia, los fuegos de hortizaje se pueden tirar, están permitidos, sonoros o no sonoros, están permitidos, lo que no estaba permitido y está prohibido es la venta en espacios públicos o en la vía pública, o sea que no puedo poner más los puestos que tenía, tenía un puesto muy grande en calle Artigas y 18 de Julio, que ese no va más, después en distintos comercios de Yung, que todo se armaba en la vereda, entonces eso es lo que está prohibido, la exposición y venta de los fuegos artificiales, tanto sonoros como de luces, ¿verdad? Entonces va a haber un local exclusivamente para los fuegos artificiales, que va a estar ubicado el 18 de Julio entre Artigas y 33, y después va a haber otro que es el local del 24 Horas, que se llama 24-7 de Morena Ferrero, esos son los dos locales que van a tener mis productos, los cuales se adecuan a las exigencias que hoy pide la Intendencia y bomberos, cualquiera de los dos está habilitado por bomberos y está habilitado por la Intendencia para la venta. Lo que está prohibido, ya te vuelvo a repetir, es la venta en espacios públicos o en la vía pública, no así el consumo, o sea, la gente puede ir y comprar y tirar en su casa fuegos artificiales sonoros, no sonoros, puede tirar el yasquibum, puede tirar la cañita voladora o la famosa torta de todos los años que se compran, a veces se hace colecta en familia, hacen una colecta y compran una torta grande. El cambio que tuve que hacer es sacar los puestos de la calle, eso sí lo tuve que destinar un local exclusivamente para eso, y el otro que se adecuaba a tener un espacio al costado porque tenía que tener distanciamiento también a dos metros de los demás artículos, ya sea artículos de perecederos o artículos de consumo, ya sea harina, hierba, azúcar, galletita, lo que sea, tenía que estar en una distancia mínima de dos metros. Entonces ningún local acá en Yung contaba con eso, siempre la vereda, siempre era en la vereda. Era lo que estaba prohibido y bueno, le vamos a aprender para adelante así, así que los esperamos a todos en esos dos locales, al que le gusta el fuego artificial, es una fiesta atípica, por lo que todos sabemos, pero al que le gustan los fuegos artificiales lo va a poder encontrar ahí en esos dos locales.